Y yo le digo brother, que se que se nota que yo soy como un jet, si si porque me he tenido que enfrentar, te lo graban en la casa Tú estás viendo, pero te diste cuenta, pero te diste cuenta que te dije que desde que íbamos a comenzar una locura Disparante, está disparante, está disparante No, y eso que eres ofensado hoy Concor y Lion, Concor y Lion, cuero Este más espechadito antes de comenzar el podcast, ¿tú no sabías eso? Señales y que te empuestras ¿Cómo siquiera manejamos un avión? ¿Qué es locura eso? Bueno, eso es lo que nosotros vivimos aquí en el Real Podcast, Tommy Real Ya empecé el programa Y mira la soga tapando el lente No, no, eso no, eso no, 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 no Eso no está tapando Eso no lo está tapando Aquí estoy yo, tampoco Este es el show del Chavo del 8 ¿Ah? Tampoco arriba, así tampoco Ay, que va a salir el barril va a cagar, man Hay que hablar Así tampoco, así tampoco Y está Godinez en el switch Y todavía Godinez No hay contra Godinez y el chompira El chompira está allá cantando los controles La locura Arranca Y el que había Ey, suave saluda a mi copa Yankee que está en la casa supiste la que hizo Tomitín que la 24 y que esta noche el disc jockey de Daddy Yankee DJ Yankee bueno para todo ahí si hay que vender así es hoy hacemos un real podcast de lujo, un podcast al veteran, y mira el otro desbaratándome el estudio ay Dios mío, el otro conversando allá, Dios mío, pero esto que está bien hoy comenzamos con un podcast de verdad, de mucha experiencia de mucho lujo, de mucha vivencia un podcast One Love, One Blood orden, salgan los que hermanos bendición a todos vean los que suban como globo cuando estén arriba, cómprense yo les exploto esa fue la primera, en real ¿cuál fue? ¿la memoria? pregonando esto, yo rimando los dos ¿con quién grabaste? ¿con quién más? el mago el día ese es Palma ese es mi mentor tú sabes como tú llegaste a un estudio bueno, es una historia que ya sabes mucha gente la sabe pero si tú la quieres recordar yo te digo cortita leve yo conozco a Elian en Chiriquí y de repente bueno, me ausenté un tiempo estaba en un tiempo tú sabes Meditation Time obligado obligado ya cuando salía no se tuve que ver que yo hacía cuando fui a chorrar en la pinta de la chorrada vi un anuncio y yo me colé hablé con Elian ¿dónde tú estabas mamá? y bueno mi mamá nada más le había dicho que estaba en el interior y ya y después yo hablé con él nos citamos y empezó la historia pasó tiempo yo me acuerdo que yo no sabía ni que era un coro ni una intro pero tú no venía de la iglesia de cantarle en los colores de la iglesia sí, pero no de componer para música en la iglesia tú repites ya los himnos que la gente canta ok sino que tú le haces de repente un arreglo distinto o algo pero ya secularmente tú tienes que venir un poquito no un poquito es diferente es totalmente dobladera de voces y entonces no y tienes que componer también o te compone a alguien pero ese tiempo tú tienes que venir con tu letra ¿quién te compuso las primeras canciones? no, yo mismo pero pero lo que pasa es que yo como no sabía la estructura de cómo era en el mundo y yo componía una canción y el diante lo puede decir y el diante pero espérate de esa canción salen como cinco canciones o sea te estructuraba entonces vamos a cambiar esto es un coro esto es una intro y estoy aprendiendo un evangelio del tiempo ¿en qué año fue eso Rill? ¿no recuerdas? estamos hablando de 95 por allá pero la que te pegó duro fue el globo asesino criminal fue con el primer hijo con el que yo salí de Panamá para Costa Rica no más demencias basta y ese overload overload y el que quiera ese overload lo hizo Pablo no el que estaba haciendo Pablo en el overload dos pero no sé qué pasó ahí y él como que soltó el proyecto pero Gumi no producía no Gumi era el dueño obviamente el productor ejecutivo el ejecutivo saludo para Gumi mi brother sí entonces de ahí ya yo sé quién producía cannabis no porque el John David tomó ah ok 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 él lo tomó y yo lo voy a terminar ese CD ese CD tuvo una particularidad que él vino un poquito como defectuoso el máster vino un poco jodido así sí vino un poco jodido pero pero la plena fueron éxito la mayoría y caminó caminó papi sonaba un poquito latoso sonaba un poquito como latoso pero parece que fue ella mismo no sé qué fue lo que pasó pero en Colombia cuando cuando eso salió yo tenía que correr a poner un cassette para poder escucharla de nuevo ¿por qué? acuérdate candelilla qué pasó estás perdido en los tiempos tú piensas que naciste en esta temporada es que lo que pasa es que mucho llegaba y no cabe en la PC así mismo tú sabes la cantidad de historias y de vivencias que nosotros tenemos que que no no puedo recordarlo los rams entonces no están más lentos los los rams no existían ah ya bueno ahora sí te acordaste no tampoco entonces qué pasa será un proceso que yo no sé qué fue lo que pasó con el Mast y de repente llegó así atravesado no sé cómo o sea que después de tiempo tú tenías que esperar la tanda y que poner a tu disco y tenías que tener que hacer ahí grabando para poder escucharlo después claro y entonces al principio tú sabes que no te jugaban mucho tampoco bien difícil entrar mira hay muchas vamos a venir un poco un poco más para acá de la diferencia de cómo se jugaban las canciones cómo un artista se pegaba cómo un artista tenía que hacer cuando tú se jugaba cómo se jugaba era un huevo de ajedrez claro es un huevo de ajedrez tú tenías que saber cómo mover la ficha exactamente es tan difícil en el tiempo de antes porque no existía internet no existía youtube no existía redes sociales no existía el dinero para tú producir tus propios videos quién te hizo tu primer video ahí rapidito ahí no me acuerdo pero no ahora no te acuerdas fue para cualito para cual para cual velasco diga si 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 deja lo que suba como globo fue una locura que casi me caigo un despeñador en pastillas ese era para cualito ahora te voy a decir algo los videos de parate ahí son igual ahora mismo solo con otra calidad si señor para que usted sepa pero en aquel momento yo tenía que darle respeto que nosotros teníamos que hacer tres videos semanales para poder sacar un programa musical pero usted era claro la calidad la calidad para que no te contara nada estaba bien bro totalmente hoy en día yo me lamento de que yo 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 algo que yo dije que debía haber hecho más canciones más videos se faltan canciones de tus éxitos que no tienen videos muchas uff o si no que estaba lleno de complejo también tú me entiendes yo decía no me está en el video entonces me pongo los dientes virados yo no 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 esto no es para mi como pesa ahora entonces ahora llevamos a pensar todo lo digo que caminaron más son los que tienen videos lo que pasaron que la gente dice que lo visual es algo importante aunque tú no lo creas eso fue lo que no nos vendió a nosotros afuera las canciones se fueron te voy a hacer una pregunta rápida dije que lo visual es algo importante políticamente ahora este poco generaciones de políticos que salieron ¿dónde tú crees que se pegaron? en las redes y lo que se vendió en ese entonces la red de nosotros era salir un programa de televisión que nada más eran dos y entonces teniendo material no sé por los compromis y las cosas a veces no quería hacer los videos y a veces tú sabes uno no no estaba como tan actualizado en eso y a veces los videos también uno decía que que uno se llama con algo mejor pero uno no lo tenía y yo decía que el morro haga una para hacer eso y me acuerdo que una vuelta que me fui con espada por allá por una boya en Puerto Caimito ¿o fue conmigo? ¿cuántico fue? me fui por allá y cuando llegamos a la boya la boya estaba oscura y de repente creció la marea papi y que él iba que en alta mar que en alta mar eso fue conmigo que hice las tolas las tolas que es un cayuco una panga y yo digo bueno esos andares me acuerdo que esos chuzos eran peripecias que uno había se ligado a la vida si nosotros no nos dábamos cuenta haciendo la vaina del video de los de Alcosumán como globo casi muy al despeñadero abajo que pegó una pegó una pegó como una ola atrás de mí yo no me había dado cuenta y yo cuando hice así ya los zapatillas muertos ya era una locura pero bueno así era pero de todos los videos que tú hiciste el que más me gustó a mí fue el que te hizo Pedro Aguilera con un carro antiguo ingrata ingrata creo que Pedro tenía una buena idea también un sobrepaso de límites pero un montón amigo tú también que tú hiciste agonizando también te va duro de la cruz y que fue en la escuela pero tú sabes que en esa canción el que te dice que te estamos esperando ese soy yo la canción pero todavía no me ha dado mi regalía pucho estoy esperando mi regalía de la cruz tú también no 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 mentira eso era un relajito pero mira parece que la Inés va en serio la regalía hoy en día no se puede no podemos los panameños tienen malamañas manías y mal hablados hablamos con efectos especiales que y esa es parte de la esencia de nosotros de la cultura panameña somos así somos así de un tiempo para acá la música ha cambiado de mucho ha cambiado demasiado te lo meto te lo saco y te pongo en troco ahí todo cambió la perspectiva ya las canciones no tienen esa intro que antes para los tiempos que tú estabas comenzando la introducción era lo básico para una para una canción eso es lo que te será el amarre hoy en día lo sientas como que dice la brugería la barra tú estás clarito mira me estás preguntando que opino porque termina no qué opinas qué opinas qué opinas no estoy adivino no es que tú eres inteligente bien respondiéndote eso mira yo pienso de que una vez desde que una vez desde que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y darme cuenta de cómo era el sistema de la música y yo sabía que esto podría pasar aquí en Panamá de que las letras explícitas empuyeran a entrar de hecho el slane que nosotros usábamos antes de doble sentido ya era indicio de lo que venía porque no puedo tampoco ver si estamos aquí a hablar contigo algo de lo que en los orígenes cuando hacemos una retrospectiva me di cuenta que también forma parte de eso ella pide que la mate nosotros decíamos huevos sino que decíamos fuego o sea que ya se veía el indicio de que ya la cosa se estaba torciendo ella pide que la mate abre candela tú me entiendes entonces cuando fui a estos sonidos me di cuenta que lo que hacían allá era que si había música explícita pero se ponían de 12 media noche en adelante y se ponía en la radio con la parte esas vulgares echaban para atrás le metían el reverse o le ponían un mute para que seguía la canción y cuando tú veías los premios que la canción de los artistas iban a cantar los raperitos urbanos allá los raperos iban a cantar tú veías que eso en el aire lo editaban cuando estaba que en la revista partida lo editaban y el artista seguía cantando su vulgaridad pero digo no salía pero las vulgaridades son tan son explícitas lo que pasa es que la moda que se está viviendo ahora es lo más apegado a lo supuesto real y que es lo real en realidad es lo que se vive en los barrios eh como te puedo explicar eh como la como como se trata como es el trato en los barrios por eso que hoy en día yo soy honesto que a mi me costaría mucho componer una canción bajo ese sistema porque ya ni siquiera yo vivo en un gueto pero si los que viven en el gueto la edad que tengan sean grandes o menores o lo que sea de nuestra edad o lo que se metieron en el gueto si lidian con todo ese tipo de lenguaje y lo ven normal lo entienden ya a mi por lo menos a mi me cuesta entender cierto lenguaje que ya se van de que no se que están hablando pero no es porque te alejaste del gueto yo pienso que es por porque no es tu esencia no no es eso no no es eso si es porque te alejaste el gueto porque esos son los lenguajes del gueto como en mis tiempos cuando yo vivía en el gueto yo sacaba mi lenguaje del gueto ya es una perdida tú me entiendes es una perdida es una perdida todas esas cosas pero la perdida te la de en el gueto te la de en la yeza cuando si eso fue algo más tecnológico eso fue una canción que estaba dándole la bienvenida a la tecnología la primera canción con hablar de un tema tecnológico es una perdida después ya vinieron los demás tratando de sacar sus versiones por la primera canción porque cuate que al principio siendo honesto es que uno ya más perdida hay que entender que nosotros fuimos hemos sido con el pasar del tiempo y hemos ido evolucionando cuando teníamos los otros los viper que era una locura a veces también muchos no sabíamos ni que andaba ese viper tenemos 70 mensajes y tenés que venir y explicarme como veo que cuatro días y que tu mamá te llamó ¿tú me entiendes? y ahora bien en lo que estoy yo manejo un lenguaje y según el sector de más pobreza el lenguaje va empeorando tengo que decirlo así porque eso si no lo había evitado el lenguaje va empeorando o sea mientras más marinado el lugar el lenguaje es más deplorable eso no porque la calidad de educación es más marinada claro es normal entonces ya entonces es como que en pleno siglo 21 yo te dije que estábamos pero ya ahora no está estábamos están otras palabras que tú te quedas cortas cortas las palabras murlo cosas así tú te quedas pero ahora es según la educación de cada quien ahora bien no piensen que sonamos en Panamá es toda la parte del mundo toda parte lo que pasa es que nosotros no entendemos francés yo por lo menos no sé por de repente pues un francés está cantando un disparate que yo pero el que está ya que es educado y sabe y dirá te manda hablando una locura pero se pegó en puerto rico igual en guatemala en honduras cada quien tiene como su forma de la jerga de cada región por lo menos nosotros escuchamos artistas en colombia aquí me invito a 20 hemos escuchado a carrollín cantar canciones diciendo una palabra o talante esa que no me la ponga y está normal pero si en Panamá dice esa canción que no me la ponga ni un iguapo salen todos los países de malo a veces somos como doble morales queremos ser rectos aquí para lo de nosotros pero por lo que viene afuera no nos importa pero es que le pasa que noto por ejemplo no toda la canción puede ser locura me entiendes no puede no puede ser tan explícita toda la canción tú puedes tirar un par de de tactos pero mira que si ustedes pueden escucharlos pero hoy en día no es que tanto yo no siento tanto todavía yo te voy a decir si te voy a ser honesto yo he escuchado a Boboni y así te voy a hablar claro porque esto es un real podcast si que ya me le viene la boca a este y a este se le pasó la otra en la boca esas son las canciones por lo menos Boboni todavía yo no escucho un panamí hablar de esa magnitud yo me le viene en la boca y el otro no se que se le pasó en la boca tú le puedes en la canción yo un padre de arcángel con Boboni yo no escucho todavía ¿me entiendes? ahora nosotros para crecer como persona nosotros no debemos igualarnos a lo que hace otro por error o por que lo quiera hacer obviamente nosotros debemos crecer individualmente pero la música tiene en estos tiempos se maneja por masa ¿verdad? y en la masa hay un detalle es donde está el más alto nivel de que de ignorancia y de mala educación es masivo claro entonces si tú quieres buscar algo correcto en la masa no lo vas a encontrar la masa habla de balaceres se la metí y la metí y esto que el otro es que lo que pasa es que las canciones ya nadie te va a decir que hoy te haré el amor no, no, no hoy te lo voy a meter y te lo metí eso o sea ya todo se ha ido como deplorando poco a poco como que va distorsionando que fue como de más a menos pero si tú le dices a un muchacho una parte entendible que eso no le funciona es decir mira mi mira mi mis números mi agenda mira mi número y tú te vas a tener que ir calladito y lo mismo pasó en Estados Unidos y lo mismo pasó en Colombia lo mismo pasó en todos lados porque la gente ya quiere ser lo que quiere ser la gente ya no escatima de que no que ya los peleitos le hablan frente al papá y al mamá como le da la gana es normal entonces ellos están apegando ese estilo y vida a la música y la música está andando así al garete pero esos son los hijos de por lo menos el tiempo de nosotros que venimos con las canciones como dices tú que ya venía con el doble sentido que ya venía porque tenemos que ser honestos el doble sentido existió desde la primera canción que grabamos pero ahora ya no estamos hablando del doble sentido estamos hablando del directo explícito al hecho al grano ya no hay ya se perdió el pudor de la lírica esa ya la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y yo te voy a decir aquí no se cantaba así pero al escuchar nosotros siempre hemos sido influenciados por muchos genes recuerden que nada más pero la que tú cantaba con la culebra y será hace 20 30 veces no puedo decirte que guapo que sea un tema pero eso no lo cantaba él con 10 ya no ese día ya no me hizo la intro pero lo que él te quiere decir que es un tema que te está hablando de lujuria de él tú sabes pero con otro eso hoy en día podría ser de otra manera y pega también yo mismo yo mismo me quité ese manto ya esa forma de ver la música así adivina porque yo he comprendido algo ya una sola golondrina no hace verano yo soy el que tengo que velar por mí y por mis hijos como los educo claro yo no puedo pegarme esperanzado y que a la sociedad y que nada de eso para que no desde ahí dos hay público para todo cuando a ti no te gusta el naranja a ti te gusta el verde y a mí me gusta el azul y para de contar más esto al fin del día los pelotas están haciendo su música y el que dice esto me gustó este con ese se va y después me gustó el otro eso es así la música es como los colores a cualquiera le puede gustar un artista un estilo pero tú sabes que tienes mucha razón eso toda la razón la tienes ahí pero no tanto me voy por las letras ahora porque no o sea el complemento completo de una canción cuando a ti te hacían una canción venía con el ritmo venía con el con la sazón con el hoy en día las canciones vienen explícitas súper explícitas y los ritmos como dormidos bueno y los carnavales por eso que son aburridos para que sepa porque imagínate que los trap o sea ya se ha metido tanto un género no sé cómo llamarle porque es lo que nos ha costado ya un buen tiempo precisamente para ser honesto nos ha costado darle un nombre a lo que se está haciendo la música aquí en Panamá no sé eso no es no sé si es tan sano se sabe si afro si es trap porque como hay tanta influencia musical y hay tanto pues los buenos talentosos que aportan también sus ideas porque Canelía no estamos aquí para tampoco estar difamando a ningún artista no para nada para nada no pero hay que tener ojo con eso porque nos ponemos a veces y nos tralimitamos sin pensar de que puede ser mañana o pasado bien corregido una super estrella nacional a veces le damos tan dura a los pelados que no lo entendemos ni nada porque ya hay que ya hay que verse una posición y quiero que lo analice de esta manera yo me veo a ciertas personas en la calle y que también que pasó con el romantista que no está grabando el romantista yo creo que eso ha pasado ya no es que haya pasado sino que la persona que lo está pidiendo no yo me tomo la tarea de hacer una encuesta mira que ese cúndico tú lo has escuchado no cuando fue la última que fuiste en igotica no fui a la actitud de vez en cuando ya ese no es un público que te marca un termómetro o marca un hit ya son moros entonces todos los artistas o el romantista se están llevando por ese termómetro que está mal porque ya esa persona de 47, 50 años no sale no consume no es que no sale ya el mismo papá lo mismo si yo lo chifea yo papá escucha tu música tú que lo mío es otra cosa no podemos salir al baile luego para chilao tiene que ser un papá demasiado salsoso para tú te pote pero pero es que en chilao tú te montas tú te montas en chilao y tú te vas a la tarina no hay artista y hay artista tampoco son todos analiza es porque también con el pasar del tiempo yo he colocado algunas canciones de temas semi actuales porque yo tampoco me entrego totalmente a lo que estamos hablando por lo menos yo vengo de cotízate con el blaster tú tienes algo como valgueto después le viene con los benjamin los benjamin un término que es lo van ya la gente hace entonces que a los billetes hacían ah bueno se pegó ya si te pones a ver yo no creemos nada si iba a comentar que lo que ya me fue el último que se dice porque no grabé nada porque precisamente no estaba entendiendo no querías una como decirlo vulgarmente una chimpana una cagada de venir con una cosa que la gente venga que te pasó hasta ahora yo vengo analizando como poder ofrecer algo al público sin que me digan de que wow te saliste de la tangente o algo pero mira hasta eso hay que romperlo ya también porque te pones te exigen tanto de que sí que no se que gente que no se leña en la discoteca gente que aunque tú no lo creas no superan ingratas no superan la perdida y hace que tú mismo se vayan quedando ahí en ese ciclo gracias nosotros necesitamos crecer gracias nosotros necesitamos crecer los artistas porque te ríes porque él es artista y él es artista con sangra de ranking en Panamá y está hablando de algo que es real que es lo que yo siempre te digo es que ya no podemos no podemos quedarnos en lo retro no no podemos no podemos huaca y esa es una gran lucha nosotros le pedimos a los artistas que cantan los artistas yo le escucho como esos pelobos en palestudios la mayoría o ni tienen cualquier cantidad de plenas nuevas que han grabado con celia y reggae record y todo eso y da tristeza que una persona en la calle le diga tú no has tirado nada nuevo y yo me quedo y le digo en serio ellos no vieron tu último tema y tu video porque porque ya ellos mismos quedaron encajonados en el ayer que ni ellos mismos ven lo nuevo de su propio artista ese que te dice noticia que alguno lo está escuchando a la condición a otros otros cuatro artistas que están pegados del momento mira la pregunta que estoy haciendo mira la pregunta que estoy haciendo mira la pregunta que estoy haciendo vamos a ver por ejemplo el artista que es contemporáneo contigo y se mantiene actualizado Zico 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 es un bicho otro otro definitivamente y se mantiene actualizado y hoy en día tiene una canción sonando en radio de la iglesia de la iglesia pero y a eso me adelantaste y quiero adelantarte algo de de lo que empezó como un EP de sencillo EP que va a terminar siendo un álbum estoy muy contento con Cafú porque me fue sincero sabía que yo le pedí para grabar para grabar hace un momento te comenté que retomé grabar después del 2015 yo no grabo una nueva por eso lo voy a hacer pero no escuchando a esos que me están diciendo que vente con lo mismo y te voy a explicar por qué porque eso no me hace meterme en que una estructura me llame porque en la estructura ellos ni van en esa estructura van puros peladitos entonces tú necesitas como artista llenar una agenda si tú no llenas esa agenda que tú Jacón para que tú estás haciendo música entonces si nadie te va a poder llamar porque esa música no llega a nadie pero tú puedes hacer un buen reggaetón si el reggaetón no deja de ser reggaetón si se puede hacer muchas cosas por eso te decía que estoy agradecido con Cafú porque uno me fue sincero cuando le pedí puedes participar en mi especie ¿sabe qué me dijo? ahora mismo estoy pasando un proceso de conocer a Dios lo que Dios reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida a lo que yo le dije perfecto está bien si tú haces algo de esa índole cuenta conmigo y se hizo también te puedo decir que tengo temas con Mataroy Jason y tú dirás wow te me dijo Mataroy Jason escucha el tema y te vas a dar cuenta tengo temas con A.B. A.B. fue el primer artista A.B. y quiero poder con usted real boss Manuel ahora estoy también trabajando con ellos me han abierto la puerta de sus estudios chamo white pony también mi respeto y eso me dio pensando chuleta a veces no todo es como se dice de que no que tú no vas a poder llegar con los peladitos que no sé qué me entiende y a veces los pelados también tienen cierta admiración por ti y tú no lo sabes pero como el manejo está tan distante y todo el tiempo cada quien jalado la soga por su lado obviamente los pelados también bueno no está creyendo si no me valora porque acuérdate que fueron duramente criticados también en su inicio con la canela y lo que ellos están viviendo ahora es una evolución de que si empezaron haciendo las cosas mal pues voy a seguir tú me entiendes y mucha gente los más los agarró y alguno de ellos mira ejemplos mira dónde está sella ahora y cómo y cómo también se empezó igual que ellos cantando su música y su lo que él quiso cantar pero mira mira tanta la trayectoria de real el mismo que está hablando de avi y él te puede así aquí que también hizo lo mismo con phantom exactamente y con ramiro no con blast también lo agarré en su momento traté de decirle tú puedes hacer otras cosas o sea que estamos hablando de que ya tú vienes esta sería que la tercera generación no sé cuál generación es pero yo le doy la gloria de que estamos aquí hablando no la tercera nación de los pelados pues porque no me acuerdo cuando se acuérdico con phantom con una bomba yo vengo apoyando el talento nacional desde el día uno que yo empecé mi carrera yo grabé cuando éramos todos yo grabé con Ruki grabé con Bandido en una misma canción también dos artistas que admiro mucho para que sepa lo que no había pasado en tantos años ya va a pasar de nuevo una canción con Ruki bomba ahí no te lo dio escucha viene Ruki pero viene Ruki viene a King y vienen dos artistas cristianos peregrinos y Gary que son monstruos y tuve la gratitud de que Enrique Music me diera hey sabes que esto me trae eso que yo lo voy a trabajar a terminar de hacer los arreglos y lo demás también un amigo que es Jayla que es cristiano y un productor Liz Leisner no se pronuncia su nombre bien disculpa pero es un nombre así Leisner una cosa así que los muchachos me recomendaron y es un tema se llama gente gente buena y lo que te quiero decir grabé con el FAD también viene un tema con el FAD Cafú ya te lo mencioné vienen 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 un tema con San todavía no lo se ha grabado pero ya tengo la idea de que es lo que quiere viene un tema una balada en acústico con Duboski que en imán y mi persona pero cuando lo escuchen se van a dar cuenta que es otro sabor y para cuando más o menos tienes ese EP en la calle no ya eso está ya estamos a lo mejor en los últimos preparativos eso sí yo como no tengo todavía el auge digital el análisis que hago yo mismo siendo honesto conmigo mismo yo no voy a tirar un video y voy a coger 100 mil videos de una vez porque yo no he trabajado para eso no he encontrado todavía la fórmula adecuada recuerden que nosotros los veteranos vinimos sin ese manejo así que a nosotros nos toca ponernos al día en esas cosas a mí pues yo voy a hablar por mí entonces con las personas adecuadas con mi amiga Dulay que también está asesorándome poco a poco vamos a ir ganando más terreno en cuanto a eso y según lo que he notado en estos tiempos tú lo que tienes que tener una base de seguidores ponte no es lo mismo que obtenga dos mil seguidores a uno que tiene 500 mil seguidores de youtube su música está más expensa esa persona de ese más viral pero uno va trabajando el daño a perder por eso tiene que con el h día el primer escalón yo no puedo tirar un álbum completo porque voy a quemar balaí yo tengo que de ese ep y lo tirando por sencillo y como quien dice ir porque el hecho que yo haya hecho ya una trayectoria no quiere decir que yo estoy metido actualmente está posesionado claro nosotros necesitamos posesionarnos y la única forma es respetando los talentos nuevos también y colaborando mucha colaboración esa es la gran realidad si mucha colaboración recuerda que cuando ahí en que estaba bien pegado estaba el movimiento desde la gueto de Arcángel de Arcángel y él lo respetó y sabe que dijo vamos a grabar llegamos a la disco y el coro lo escribió de la gueto y yo me informo bastante tú sabes porque uno tiene que entender la mercadotecnia y si un malcomodiente que en ese momento pudo hacerlo nosotros también los veteranos tenemos culpa porque no miramos la realidad no miramos la realidad y no miramos ciertos unidades que eran buenas que nosotros podíamos dejar el orgullo y decir en un momento dado vamos a trabajar pero tampoco lo hicimos o sea no podemos decir tampoco que los veteranos nos miraron nosotros muchos de nosotros también estamos enredados de nosotros y estamos sintiendo que la música nunca iba a cambiar iba a ser la misma y fue un error tú no has pensado grabar un afrobeat viene en afrobeat todo eso grabé con original también te dije si un monstruo original monstruo una cosa grabé con amigo mío también de Ricky Rap de Colón monstruo también y mira que o sea que ese petullo viene bien cargado viene bueno primero Dios pero bueno en realidad la última aceptación lo tiene el público pero si es por parte de nosotros de mi persona de los productores van a tener algo bueno ya tienes video y respecto a Prado si ya ya no el que te digo que viene el chaleco que te mencioné que viene el chaleco después del de Bonanza que se hizo ya con Dimop también que es un pueblo que hace unos videos buenos tenemos muchas cosas para desarrollar en poco tiempo te digo en poco tiempo porque porque ya la música es muy rápida tú no te puedes pensar que un disco si no te caminó en dos o tres meses un mes tú tienes que ir con otro porque el oído para la población está muy entretenido esto en las redes sociales pasan cosas en segundos y se vete algo viral y ya se olvidaron de ti pero ahora yo tengo un tema que que hoy en día todo el mundo piensa que esto es redes sociales para tu caminar tu tienes que tener el 360 completo radio televisión redes tendría que expresarte mejor otra vez mira este tema no te respeta donde tu quieres llegar cual es tu punto que no es necesario o que si es necesario es necesario me pregunta o me dice te pregunto depende a que tu negocio cual sea es lo que dice que porque el negocio de la música en la radio en la televisión le sirvió le sirvió te dije hace un momento te dije le sirvió a los políticos ya se mira hasta donde está llegando que fue un el número uno el el primer dispositivo influenciador para llegarle políticamente al pueblo la mayoría de esos pelados que ganaron que eran independientes porque digo son pelados porque tu sabes que pero los muchachos que ganaron la gente que ganó independiente fue a base de redes sociales uno que yo nunca sabía ni quien era pero en las redes sociales estaba pegado porque dice que barría paradas y no se que no se que cual el de San Miguelito Mayer fue otro que le dio un buen uso o sea lo que te quiero decir que la respuesta que te daría es que si en esta época en los negocios es importante no por él se refiere a que hay que estar en la radio la televisión y en las redes sociales o que no puede desestimar nunca la tradición la radio y la televisión son sumamente importante te voy a decir porque hay un rebote recíproco si yo lo veo en la radio lo veo en la televisión corro a buscarlo en las redes y si lo veo en las redes corro y si lo veo en la televisión corro a buscarlo en las redes si lo veo en la red y lo veo en la televisión y asumo que está caminando exacto pero la radio hermano la radio ya viste que ya puedes hacer tu moniqueta la cosa que como tú nunca sale en televisión la radio como él no sale en la televisión él no va a entender de eso real la mosca en la pared no pero siendo objetivo siendo objetivo y no hablando de disparate como lo loco todo lo que sea medio comunicativo es importante para cualquier cosa es que a eso voy es super importante eso voy real porque muchos jóvenes o sea la nueva generación piensa que ya hay que no la gente no ve televisión la gente no escucha radio mentira recuerda algo si lo hacen que la televisión y la radio llega donde no llega la data y los que te siguen a ti son los que te ven y como tú haces para llegarle al que no te sigue tiene que ser tu televisión los análogos no la televisión hoy en día es digital pero tiene que todavía tiene que eso se ve como algo ya antiguo ese recurso como la gente muchos artistas han dejado de frecuentar la radio y entrevista y todo eso si porque su entrevista es directa con eso que las redes sociales te pone con tu público específico el algoritmo te lleva al público que tú necesitas ya no es algo de que no puedes estimar tampoco el trabajo bueno que hace la radio y que ha hecho la radio y la televisión nunca jamás en esos lugares por allá donde tú dices selvático pero puede haber una radio que está poniendo tu música y ya hay que esa persona tenga una red social imagínate pero ya te escuchó esos programas que ponen exposición a los artistas para mí también son buenos porque tú vas y el que no tiene redes hay muchas personas que yo conozco que no tienen redes no ellos mismos decidieron no tener redes lo consideran tan perjudicial para ellos que lo han sacado de su vida porque también no te creas todo mal manejado se forman una locura también porque a veces hay hogares donde todo el mundo cuatro celulares y esa es la cena así mismo es esa es la cena porque tú sepas estamos en una mesa comiendo pero todo el mundo todavía que ya no hay ese espacio porque yo estoy viendo que yo vine de 28 horas y yo quiero saber el bochinche que está en la red social así que el único espacio que yo tengo cuando llegué a mi casa esas dos horas para ver los míos y conversar dos o tres palabras ahora que pasó papá está bien está bien así hasta mañana me meto en mi cuarto eso es lo que se está viviendo por eso la música por lo menos en el caso de la música demasiado te llega a demasiada música en poco tiempo tú recuerdas cuando decían que a los niños ponerle ponerle a buscar playstation de peladito lo ponía imperativo bueno esto no tiene a nosotros así adicto hyper y ya estamos que nosotros mentalmente estamos ya preestinados a ver las cosas rap ya tú no te pones ya tienes una película de dos horas para ti aburrir ya la música de tres o cuatro minutos te aburre ya ahora la música dos minutos el predicador me dijo eso me lo vaticinó me dijo tomen desde la pandemia tome adivina no te deje llevar la música no va a pasar dos minutos porque y ahora me di cuenta porque en el tiktok y en todo eso la parte que se pega una canción es si acaso menos del minuto 45 segundos tú grabas una canción con varios artistas para que sepan no necesariamente se va a pagar tu parte es la parte que se pega en el tiktok del artista que sea entonces tú grabas con un artista pero tu parte no está pegada papi para que usted lo sepa el que está pegada es la parte del artista que gusta entonces va tú canta tu canción y nadie te cobrea frenteado pero el que tú invitaste si se pegó esa parte esa es la parte que van a cambiar ese zomba y nada más ese pedacito esa parte que se fue en las redes sociales porque nada más había tiempo para 30 segundos un minuto 45 segundos ya eso fue lo que me gustó y ya igual contigo también si le gusta una canción es lo que yo he analizado esa es la parte que me gustó y eso es lo que se va a viral entonces te dicen que fulano tiene una canción viral mentira no es la canción es ese pedazo ese zomba pero ese pedazo tiene lo positivo que te lleva a la canción o sea atrapa y ya entonces se puede ir la canción completa entonces viene el pero es lo contrario porque antes nosotros llevamos la canción y la ponían completa entonces la gente ya no ya en las redes sociales yo puedo subir una parte 30 segundos de cualquier pedazo de mi canción y si gusta se fue a viral ese pedazo eso hay que preguntárselo al tiktoker ahora lo manes le va a preguntar el tiktoker una yo estoy poniendo mentira es así y hablando de tiktoker hablando de todo recuerden mi gente que el real podcast es todos los lunes 10 de la noche por Next Canal 21 para que sepan que esto está bien televisado abierto hay otra cosa también que se analiza los talentos nuevos tienen el tiempo para estar en eso muchos de ellos no tienen un compromiso marcado como ya nosotros que tenemos una vida familiar hijos escuela y tareas poner a los niños a hacer tareas pero entonces para eso lo que hay que hacer es poner una persona un community exactamente ya tú lo hiciste todo hay que poner un community pero hay que meterle pero la community hay que tener cuidado con eso también porque la gente lo que quiere es su artista es ver a su artista lo que está pegado es eso ese contacto que yo estoy aquí con usted yo subo eso que tú hiciste hace un momento eso es lo que está pegado el que yo sea la cantante de mi EP y ahí se fue estamos claros entonces las mismas redes te marcan que el real es para esto tú quieres llegar no sé qué tienes que hacer una historia o sea cada cosa ya tiene un propósito que es lo peor imagínate que tú no manejes bien el real y manejes la historia y en el real y te estás quedando no sabes entonces ya el Instagram no es lo mismo que el TikTok domina el TikTok pero el Instagram no lo sabe manejar o sea ya tiene que ser un especialista en todo y los muchachos son buenos en eso los pelos nuevos en la tecnología en la tecnología te vaya entonces o sea que todo ha cambiado ¿qué pasó? todo ha cambiado hasta la música ha cambiado todo no estamos los tiempos tú estás cambiando ¿cómo te quiero decir? no yo estoy claro entonces la música va a sí mismo entonces ¿qué pasa? ahora con Spotify y eso esa es otra película todavía yo lo entiendo muy bien pero esa es otra película tú agarra y te pega su canción se pegó en la red social entonces la gente la quiere escuchar en su carro acuérdate que te diga que se pega nada más cierto tiempo o sea ya entonces la gente va a Spotify busca tomar una canción van entonces te escuchan se ponen en tu playlist la canción que le gustó o sea si te das cuenta todo es como un enlace cualquiera cosa usted puede seguir el playlist de Cultura Tony Spotify ahí tenemos las canciones más actualizadas el género urbano tenemos un top 50 Tommy Rila también ya tengo por ahí 40 y pico de mil oyentes al mes que bien que bien hoy ahí apenas tú sabes la idea es subir un poco más un buen trabajo que hemos hecho todos tus discos o solo lo nuevo está todo todo no porque te voy a hablar claro que hay un solo protocolo con otros productores que tienen un pensamiento como así como así está loco y el disco no es tuyo la letra no es tuya la letra es mía por eso que ahora lo que va a pasar es que se lo voy a hacer un mensaje claro ahora como no quisieron aceptar la negociación que quise hacer y voy a hablar alto y claro yo le dije a ustedes que me dieran el 25% de los masters ustedes no aceptaron y ahora ustedes tienen que afrontar la realidad de que yo grabe mis voces y ustedes no puedan subir su canción ahora porque yo tengo que registrar mis voces entonces que productora es más bien cuando tú quieres ser humano con las personas la persona se pone en torpe y no entiende pero tú grazas con varios productores y estamos hablando si varios productores y de esos productores y con todos tuviste el mismo tema pero si eso es de ellos según ellos era ellos físicamente el tema ese antes era físico ahora es digital y ellos quieren tener la misma propiedad de Candelilla y de Aguaca que ellos quieren dominar lo mismo a nivel digital pero tú tienes tus temas registrados si pero acuérdate que vuelvo y te digo ellos quieren pasar de un negocio a otro el negocio de nosotros en ese entonces fue un CD que es físico claro ahora que estamos en la era que digital entonces como debería ser de cero verdad porque ya tú a ese negocio físico ya tú le sacaste tu plata nosotros no adiliamos ni tenemos un documento para algo digital si pero es que a la hora de lo digital sigue siendo tuyo tú estás en otro canal no lo que pasa que sigue siendo tuyo estamos hablando de porcentaje de máster pero tú vas a decir que el hombre no te quieren dar nada no quisieron pero pero quién es pero quién pero se le dio dame el 25% para acabar eso de que no puedes subir la música tú ni yo porque si tú la subes yo te la bajo porque esto se ve quise tratar de hacer razonable con ellos dame el 25% no quisieron ahora qué va a pasar ahora no pueden subir la canción sin tu autorización no porque las voces ya tanto va a registrar mis voces y ahora cuando cuando él quiera subir que sumate la canción porque él hizo la pista y que toque el otro pero tú le puedes cambiar la pista ahora le va a pedir no quería hacer eso quería pegarme quería pegarme porque lo bonito es mantener lo original claro ey vamos a negociar ey me pueden hacer un poquito de silencio y disculpen gracias entonces yo le digo a ellos dame el 25% con el emisario que ellos mismos me mandaron que ellos tienen negociando eso el emisario le dijo que no aceptaron entonces pero yo creo que la ley lo que te permite la ley digital es que tú puedas grabar tus voces y tú puedas cambiar el ritmo y ya no el ritmo no es de ellos obviamente si se puede pero lo que dice él es que mantener la esencia se quería respecto a tu trabajo que no ya tu trabajo no tiene nada que ver en lo digital porque nosotros nuestro deal fue análogo fue algo del tiempo de antes o sea que era algo físico claro pasó a digital tú quieres mezclar dos negocios tú tienes que sentarte a negociar conmigo ahora porque es como si fuera de cero totalmente de acuerdo entonces si yo te estoy pidiendo a ti dame el 25% si tú no quieres entonces ahora yo grabo mi voz y cuando tú subas cualquier música que yo te grabe en el sistema físico te va a pintar porque tiene mi voz ¿era necesario? no aceptar y hacemos negocios ambos sí claro pero sí pero riz cuántas canciones tienen ese tema que pasa hermano si yo hice cuatro CD y prácticamente la mayoría de los discos de varios artistas sin nombre por eso te digo a veces tú quieres dar un paso adelante da un paso positivo o sea que todavía en Panamá todavía estamos con el flow del egoísmo estamos mal estamos con el mismo flow de que si toca en Fabulosa no puede salir en Super Cub entonces vamos a hablar claro no son temas tampoco que te van a dar una millonada de dinero sí pero pero da pero te puede aumentar el catarro con algo de que ya existió claro y ya te pones que ya existió pero Tommy tú estabas en los demente tú estabas en un poco donde cosa tu música viajó afuera es más tú hacías show en Los Ángeles tú hacías show aparte de lo que así con la y con los y está hablando de esos discos yo te quería hablar de que tuvo buen tiempo de que las letras no estaban a mi nombre como así también sí eso fue otro protocolo y aparentemente pues se solucionó y porque tuve desde el 2006 yo me enteré de eso y se vino a arreglar así como si acaso tres cuatro años ahora si acaso letras de personas que fulano y tal porque fulano no tenía quien ponerle y puso fulano y sultano y mengano porque el libro la gana porque no sabía él no sabía quién cantaba las canciones y esto que lo ¿me entiendes? o sea pura locura wow entonces ahora ellos pretenden eso pues meterse meter su catálogo en lo digital tienes que negociar conmigo si yo no hice el contenido digital yo hice el contenido físico ya lo físico murió no sé cómo te puedo explicar esto pero estoy aplicando de una manera más sencilla vamos a pasar el negocio fue cuando hicimos disco compacto no cuando está en el aire no está en la nube no 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 digital no digital es un son contratos nuevos inclusive en lo digital ya nosotros tenemos una merma porque los que dominan la parte digital ya te quitan distro kit ya ellos te porque ellos están marcando eso como un negocio nuevo ellos no están jugando es que el físico ahora mismo lo tiene distro kit el negocio nuevo el que puso el que creó ese sistema de que eso puede estar en una nube para asesorle a todo el mundo en las redes sociales por medio de las cosas portátiles la tecnología portátil él no hizo eso porque él le da la gana es un negocio entonces ese como tirar una canción es como remasterizar por decirte algo pasar de lo físico yo puedo hablar todas esas canciones fácil y hacerle un beat nuevo y volver a salir hay varias gente que te lo han hecho pero no va a pasar se pierde la esencia de la canción eso es lo que no se quiere ¿verdad? esto tú lo veas con abogado o tú estabas directo tú solo con ellos o no va a ser necesitar abogados o si tú lo hablas no vamos por eso te pregunto con los productores que acaba de decir aquí que no quieren dar el 25% eso fueron conversaciones directas yo hablé con el representante encargado de ellos puesto por ellos para eso puesto por ellos para eso y el mismo dijo que no aceptaron que no se quedó que los otros y entonces ahí tú te das cuenta de que a veces es difícil llegar a un a un convenio porque estamos claros que eso es de ellos pero es de ellos en qué época porque te voy a poner un ejemplo todo eso dijo tú te acuerdas mi CD acércate claro la mayoría de esos chicos están ahí entonces cómo llegaron ahí y cómo yo no tengo una demanda de eso o sea que en ese momento ese deal estaba correcto yo te grababa a ti no te cobraba tanto porque lo metí en mi CD pero ahora es digital y tú no puedes agarrar el CD acércate y subirlo por decirte algo ahora ellos están pintando por los temas que ya yo incluí ahí y que no está mal tampoco mira mira que soy honesto no está mal porque el tema era físico yo tampoco puedo dar eso y subirlo que ellos me dieron para el tema físico porque es de ellos también y ahora en el tema digital el tema digital es un tema es un concepto totalmente nuevo y el publishing el publishing tiene que partirse debería en teoría no siempre es así siempre todo va legal el compositor el que hizo el beat etc todo es legal y esa negociación es imposible ahora mismo darse no quieren darme el 25% wow llego quedándose con el 75 ahora que va a pasar para ti ni para mí y para que sepan todo eso lo subió otra gente pero entonces no cuenta cobrando eso otra gente lo subieron otra gente yo no sé si lo cobraron que no sé pero yo no he subido ni uno de esos discos por respeto sabes que yo tampoco pero una cosa es lo que hablan otra cosa es lo que hacen mucha gente que se creen que saben y saben y saben y tú lo hablan y son unos sabios en su propia opinión cuando tú vas a ver mi derecho terminando de comenzar a lo tuyo tú ves a grandes personas hoy en día haciendo poca y hablando cualquier cantidad de disparate y cuando tú miras la realidad quiénes han sido ellos ellos son unos de los que han tenido el género como tal han dejado rapeadores pobres aquí en Panamá con sus acciones han empobrecido el talento del ignorante de ese artista que no tenía tanto conocimiento y ellos en su momento usurparon a nivel mundial haciendo negocios donde ellos se llevaban todos ustedes son testigos ustedes las personas que hacen poca vez cuantos artistas no han tenido problemas con este y el otro y Bengano y Sultano que mi disco son de él que no sé qué que no me dio no sé qué desde ese entonces todavía estamos en la misma película real no pasamos no pasamos la página y no nos apoyamos es una grande una de las grandes consecuencias que porque la música en Panamá no desarrolla porque no avanza bueno bueno te digo uno tiene que buscar la fórmula de avanzar como sea siempre y cuando sea de una manera decente respetable que nadie sea más vivo que nadie yo entiendo yo entiendo lo que dice Cande porque tú no ves el problema que este o Calderón no pueda poner uno de sus temas en su playlist en su Spotify y entonces eso lastimosamente tenemos que decirlo aquí que retrasa el género Tommy retrasa el género porque como es posible que un artista de tu categoría no pueda tener su disco en Spotify explícame eso Cande eso no puede ser posible eso retrasa el género aunque hoy tú estés grabando con Matalo Jason con el que sea que grabe que esté la nueva era no puede ser posible que tu trayectoria musical bueno a mí a mí lo que se me dijo fue eso no aceptaron el 25% el emisario el encargado que está representando ellos no sé qué que está tratando él sí está tratando tratando como de que esos discos subieran a la plataforma y que cada quien se llevara algo y legalmente el 25% está bien yo estoy dentro de la margen derecha hasta el 30 sí porque que te puso no sé qué tocó el piano tú vas a reclamar te puso no sé qué que cannabis estaba ahí sentado o sea que ya está ya por decirte algo cumplió su meta pues lo que se quería era que la gente lo pudiera tener y reproduce claro sí pero imagínate pero hasta de entrar en el negocio si Tommy Reel tiene su disco nuevo y lo va a poner en su Spotify la gente va a buscar los viejos yo estoy 100% seguro que la gente va a buscar los discos viejos porque está escuchando lo nuevo chucha pero me acuerdo cuando íbamos a este baile y este era el disco y este era el disco y no está o que quiero ponerlo en una historia en Instagram y no aparece mira y no solo eso hay flashbacks musicales hay música que se pegan en estos tiempos de la nada de tiempo hasta más atrás de nosotros y se pegan en estos tiempos duros virales sí y se hace dinero totalmente sí pero a veces nosotros tenemos dos dedos de frente nada más a veces no tenemos ni frente vemos con luces cortas a todos siempre estamos viendo como le ponemos de que un pie al otro porque el otro no va a hacer por eso tengo que decir algo hay una cosa que admiro de los pelados nuevos o sea que estos pelados no que están haciendo música ya no están oyendo a nadie y hasta cierto punto también se la doy cuando empiece a escuchar gente te quedan confundiendo no es un paso adelante temer más entonces estos pelados hacen su música y si no te gustó compa fuck you entonces cuando lo entrevista a los pelones que le dicen que yo cambie mi estilo porque si mi agenda está llena cuando yo no hacía esto yo no cantaba o sea los pelados están dando una razón seria como empresario pensando como empresario no nos vamos a nos vamos a poner a detallar si la música es buena no 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 los pelados te dicen a ti yo cantaba antes esto y ahora canto esto cuando cantaba lo anterior yo no tenía show ahora canto esto y mi agenda está llena y tú me dices que yo cambio el loco eres tú nadie lo va a hacer no estamos de acuerdo yo te acuerdo el mejor ejemplo yo lo tengo con Kale que Kale tiene buenos números y yo muchas canciones ni la entiendo bueno pues a veces nosotros no llegamos a ningún tipo de número como ellos ni siquiera nos acercamos y son muy que de trayectoria porque no se trata de eso se trata de dominar esto eso es lo que estoy entendiendo ahora mismo porque no te voy a decir no soy bueno en eso eso necesita mucha dedicación y está actual en todo y estar no sé que hay que respetar los trabajos de cada quien así mismo es que más viene que más tiene ya no hablaste aquí hay mucha música no hay mucha colaboración efímero efímero LP videito y todo viene todo hermano primero Dios esa combinación estamos negociando la primera parte con Real Boss Manuel Saludos a Manuel también se asuma un grupo de trabajo gracias chamo white pony también un joven que es bueno también es bueno reproducer hay mucho talento mucho talento bueno hermano mucho talento bueno y para adelante tú sabes que en realidad cuando tú vas a la música tú vas ese motor si tú lo mantienes encendido algo se te da como tú te pega rápido real te pega rápido ahora mío con esos pelados no sé eso lo Dios sabe pero estamos tratando de que se vea la unión también del trabajo que se nos queda atrás porque mira ponte a ver quiénes son los artistas ahora mismo de veteranos que vengan con un espejo actualmente dime quién cafú yo lo di hace un rato un psico ajá quién más saico tú qué más te lo digo de ella va a ser un anillo cerrado total quién más sigue hablando que tú te hayas enterado con un espejo con un espejo una cosa ahora con un álbum más difícil más difícil más difícil pero lo importante mira tú sabes qué mensaje le voy a dar le voy a decir algo a los colegas que fueron contemporáneos conmigo la música es como los colores no piensen que porque ya o sea se tienen a pensar no sé si es que lo mío ya no va a gustar tal vez no hagan hagan las adecuaciones todos todos tenemos la capacidad en un momento dado de ponernos a la vanguardia como con sonido nuevo y tú fue a funcionar Toby King claro que se puede meter en un dembow por qué no y nosotros tenemos una ventaja que nosotros tenemos esas voces que son para eso son voces agresivas y tienen ese sabor ese sabor que gusta también no te creas no pienses que que todo la gente siempre está la gente a nivel mundial está en la espera de algo diferente ellos no saben que tú tienes 100 años cantando es fácil mira yo se lo se lo dije en estos días en el podcast anterior bossa en tres meses metió tres lash tres bossa es un buen artista y voy a reconocer algo aquí mira admiro mucho lo que hace bossa junto con faster y la gente que lo asesora ¿sabe por qué? porque siento que en él no está tan distanciado del flow panameño no él nos ha salido de su voy a hablar claro en comparación con Cés Cés si maneja ya un poco más los términos un poco más apegado a Puerto Rico su flow es un poco más apegado así pues pero yo siento un bossa todavía un poco más de la esencia más gueto más gueto con lo de aquí y le funciona y ahora con esto no quiero desmeritar la gran labor que ha hecho Cés no nada para nada Cés el número uno lo mismo diga lo que diga en el sentido ese de la música contemporánea que se está viviendo es el que está marcando el que más cosas ha logrado con grandes artistas grandes figuras los números de él hablan por sí solos pero lo que me gusta de bossa es que él mantiene no está tan distanciado de ese flow panameño del gueto su palabra la jerga de él se mantiene él te tira una vulgaridad en una canción te la tira un poquito pero es muy bueno también es bueno claro que bueno tenemos mucho talento tenemos hay artista también cristiano que también como el que canta de que ahí viene ahí viene el varón el predicador eso se metió como si fuera un artista secular y he visto que estaba metido en documental confirmó con farruco el colonense ah si el pelado entonces hay mucho talento hermano yo lo que veo es que cada día sale más talento y sabes que sinceramente veo que cada día valoramos menos nuestro talento eso si es lo que veo vemos personas que se paran a opinar son los que más saben y terminan criticando y no estamos viendo que de ahí puede salir una joya ok siempre hemos sido así desde que yo salí yo voy a tomar en un año a ningún lado panameño jode a panameño ese es mi eslogan las redes sociales donde la gente te ve tu spotify todo bueno si damos lo bueno tú sabes mi real oficial youtube mi real oficial instagram mi real oficial tuve que poner mi real oficial porque me hackearon el tomiril 507 me lo hackearon uno man en la india y de repente que yo leía de que 500 fundi parate 500 dólares y estos que los otros se hubieran hecho 7 después me borraron todas las fotos ahí está ya ese instagram si hubiera estado volando cuando me lo hackearon tiene como 50 mil para hacer como un par de años atrás bueno tomiril oficial follow ahí al what tú sabes para darle gopa no por qué esto es la canción que hicieron 30 con 20 30 chica si es posible mil pero voy a dar un mensaje antes de cerrar mira yo digo que tenemos que unirnos más tanto como los artistas como el público con los artistas hay que entender también la posición del público que el público quiere algo obviamente nosotros como ahorita tenemos que ver como si nos están dando un consejito ve como lo modificamos lo ajustamos claro porque tú sabes que hay locos con buenas ideas hablo hay locos con buenas ideas mira einstein en su época la máquina no quería ni en la escuela ponte a leer ya que se han ido a la escuela tú sabes si claro de la escuela no lo querían decían que él no pegaba un piñazo me lo echaron de alemania eso sí que no está diciendo eso que a veces los talentos están demasiado avanzados en el tiempo tenemos muchachos que hoy en día nadie lo va a entender y están porque el talento te lo da Dios vamos a meterle un par de coritos la gente quiere un corito un corito yo siempre le digo Tommy Rill si a las mujeres no les gusta la canción la canción no camina si la canta un niño es un éxito viste esa la vamos a añadir nos fuimos guaca y porque este man está allá no sé qué le pasó estamos en el time estamos en el time bueno pues este fue Tommy Rill y recuerden mi gente todos los lunes 10 pm por Nes Canal 21 el lunes venimos le pega la mesa y eso se mete dale pues nos fuimos bien Rimbosca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.